Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, takitaki, takitaki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, takitaki, takitaki, takitaki Quieres un besito o un naki, un explota como Nagasaki Frenden los motos de Kawasaki, en la discota Jenny Llegaron los anonakis y no le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje